Hola, Bruni. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa? Hola, Mila también. Hola. ¿Y Topillo? ¿Dónde está Topillo? ¿Dónde está Topillo? Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es domingo, creo que día 26 y son ahora las 2 y cuarto del mediodía. Y bueno, a ver, me he levantado muy tarde porque anoche me fui a dormir muy tarde porque los chicos tenían concierto pero no fuimos. Tuvimos aquí noche de chicas con las novias del grupo y Berta que también vino. Y nada, ahora me he levantado sobre las 11 y media, una cosa así. He limpiado el baño, he puesto lavaplatos, que es lo que voy a abrir. Ahora voy a comer que antes me he hecho arroz hervido porque llevo un par de días con el colon bastante mal. Y esta noche ha sido horrible. Entonces voy ahora a comerme el plato de arroz. Estoy esperando porque de aquí a un rato vendrá Enric que tengo que ir a comprar un cabezal para mi cama de Wallapop, que ahora os enseñaré un poco. Pero bueno, tengo la cocina un poco... un poco putosa arriba. Pero bueno, estoy aquí, como siempre, bien acompañada por los chuchis, que ya hemos salido a dar un super paseo. Mira, te voy a enseñaros un poco cómo está la habitación ahora mismo, ¿vale? Esta es la puerta de entrada, aquí tengo lo que sería la cómoda, ignora todas las cosas que hay encima. Este es el armario que de momento lo tengo sin puertas. Creo que a la larga la acabaré comprando puertas. Pero bueno, de momento lo tengo así. Aquí tengo trastos varios. La cuna de los chuchis, donde duermen ellos por la noche. La alfombra es ahí y la cuna. Esta es la cama. Entonces, esta cama es la que me compré en Ikea, que bueno, es que no sé si os lo había dicho. Me compré una Nordly de estas, que tiene seis cajones debajo. Entonces, no tenía cabezal esta cama. Y a mí me encanta lo de tener el cabezal y lo de poder poner el libro encima, o sea, el móvil o tal, rollo, encima de tu cabeza. Como teníamos el estante aquel en la casita. Entonces, lo que he hecho ha sido buscarme un cabezal por Wallapop, que iré esta tarde a comprarlo. Lo otro que quiero hacer es, en este rincón, que ahora está así tan random, bueno, estas son cuatro cosas que tengo en venta en Wallapop. Esto va afuera. Este rincón, en principio, lo que quiero hacer es poner aquí un sillón que tengo abajo en el coche, que compré ayer de Wallapop. Un sillón de estos plegables de Ikea, muy antiguo, pero que está súper bien. Entonces le pondré una mantita por encima y tal, cookie. Quiero buscarme una lámpara de pie para enchufarla aquí y hacer de este rinconcito, quizás poner una estantería pequeñita o algo por aquí. Hacer un rinconcito aquí, cookie, pues para leer y para grabar vídeos. Entonces, pues, tener aquí como una esquinita mona. Más que nada porque la oficina, como es así tan larga, no tengo mucho espacio, no tengo mucho fondo a la hora de grabar de una pared a otra. Esto también, y nada, es que os lo digo, está todo aún súper por en medio. Pero bueno, ya tengo la pizarra colgada, ya tengo cortinas. Aquí seguramente me ponga un estante, también para poder poner el trípode de pinza que quiero encontrar para poder grabar en los vídeos del bullet journal y tal. Que ya grabé uno, os lo dejo en las tarjetas. Básicamente está esto, pues esto, un desastre. Y nada, estos me siguen por todos lados. La terraza también está muy a medias, todo es que está todo a medias. Mírala gorda, ahí disfrutando. ¿Qué haces gorda? Es lo que os digo, que aunque yo vaya haciendo, tengo la sensación de que no acabo, de que está todo muy por en medio. No sé, vamos a ver qué tal. ¡Qué raro! Momento, porque tengo que poner bien el foco. Vale, hola, esto lo voy a poner en el vlog porque es que me estoy riendo yo aquí sola. Me he comprado un sillón por Wallapop de Ikea, de estos que eran plegables del año a la Catapun, ¿vale? Y es súper cómodo, está súper bien, pero hace un ruido horrible. Y me lo he comprado porque quiero hacerme aquí un rincón de lectura barra para grabar. Y nada, voy a grabar ahora el primer vídeo. Voy a limpiar un poco esto, que está un poco... un poco sucio. ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. ¡Hola! Acabo de grabar un vídeo, el del arribo y del semestre. Y acaban de picar... bueno, han picado a mi vecina. Porque me traían un paquete que es... Las nuevas gafas que me he pedido, confirmo que tengo que hacer un vídeo colaboración con ellos. Pero las gafas son estas y me las voy a probar. Me las he pedido transparentes. ¡Ay, que son monas! Son monas porque son como más redonditas que las que tenía antes. Pues eso, que... bueno, perdonad por el ruido del ventilador, estoy en el baño ahora. Que tenía que cambiarme las gafas y me mandaron un mail para hacer una colaboración. Que tengo que hacer otro vídeo con ellos, ¿eh? Pero esto es en plan extra. ¡Ay, son súper monis! Y... Y nada, encontré estas así rollo transparentes y me hicieron gracia. Dije, voy a probar. Y claro, me ha cambiado la... ¡Wow! Se me está acostumbrando el ojo que llevo toda la mañana sin gafas. Me ha cambiado la graduación, así que ahora tengo que acostumbrarme. Y nada, que os quería contar algo más. ¡Ah, sí, sí, sí! Que estaba preparando la mochila porque nos vamos de escapada. Bueno, este es el sillón que os decía, he estado grabando ahí. Nos vamos de escapada así, rollo, venga, pim pam, de locura. Con Enrique, hemos dicho, nos vamos un par de días a un camping con los chuchis. De hecho, nos vamos solo con Maggie y con Bella porque Bruno está un poco mal de las patitas de atrás. Está ya un poco viejete y se va a quedar con la suegri, se queda con Sonia, la madre de Enrique. Y nada, y yo ahora voy a editar el vídeo que acabo de grabar. Lo voy a dejar subiendo y voy a acabar de preparar, que tengo que preparar el pienso y las cosas de los perris. Acabo de grabar, editar y estoy subiendo el vídeo de hoy. Mirad, o sea, es que sigo alucinando cada vez que pongo un vídeo a subir porque va súper, hiper, mega rápido. O sea, diez minutos, un vídeo de un cuarto de hora, que en el pueblo me hubiera costado ocho horas por lo menos subirlo. ¡Diez minutos! ¡Hola! Estamos en el coche con Bella y con Maggie y estamos perdidos entre medio de campos intentando llegar a la casa rural que hemos... Hemos pedido una parte metida en la casa rural, esta para pasar un par de días así del vernazo, por terminar de aprovechar las vacaciones y hacer algo con los chuchis. Por aquí vamos, haciendo el camino del 4x4 que no llevamos. Carmen! ¿Qué pasa? ¡Carmen! ¡Hola! Hola, bollito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mimis, quiere Mimis. Acabamos de llegar ya a la casa rural, estamos en nuestro apartamentito, luego se va a un tour. Pero esta es Carmen. A ver, ven aquí, bollito. Esta es Carmen. ¿Qué pasa? Vale, 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 que me arañas. Vale, Carmen, Carmen, ya. Carmen, Carmen, Carmen. Eres una yayona tú también, eh. Eres una yayona tú también. Pero no se ha quedado en casa, pero ahora tenemos a Carmen. Pues, nada, hemos llegado después de toda la pista esta forestal como se tenía que hacer con el coche. Y ahora nada, vamos a dejar las cosas y nos vamos a... Al estante, al estante. Al estante. ¿Qué importa la boca? Ah. A la boca, no le pondré porque... Al estante de bañolas, vamos. ¿Qué importa, mira? Olivos, miren ya. ¿Qué llevas ahí, Carmen? Ay, esas orejas, Carmen. No, no, no puedes, cuida. Vela, 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 no. Ella lo intenta. Oye, ¿con qué? Vela, no. No, no, no. Ni siquiera ocurra. No, no, que no vas a... No, vela. No, que no vas a poder bajar. Carmen está afectuosa. Sí, pero tienes que dar pítbol, ¿eh? Tienes que dar pítbol, ¿eh? Sí, claro. Es un... Es un estafí más que un pítbol. Pues ya, claro. Pero mira, tenemos aquí un puerchecito. Un caminito de tierra. Y aquí debajo no sale ahora. Bueno, esto de aquí son las cuadras. Y hay caballitos dentro. Antes ha salido una saludar a Enric, pero ahora no sale. Estaba aquí dentro. Luego a ver si lo vemos. Vale, vela. Venga, el agua. Vamos. No te lo veas, no, no, no. ¿Qué? Vela. Ven aquí, ven aquí. Guarda, vuelve. Vuelve. ¿Qué? La Maggie está nerviosa. Deixela que passagi, está ahí. Vela, vela. ¿Qué, Maggie? Cuando se le hagi de traer, te ayudo, ¿eh? ¿Para de grabar? Sí, está haciendo unos largos, ella. Vela, que no te apetece. Sí, la correa, coña. Va, ya está, vine. Vela, no, 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 pero que se tire. ¿Qué comportas, amor? ¿Qué comportas, amor? Vela. Vela, ven aquí. Va. Venga, ven aquí. Venga. ¿Qué haces? Va, Vela, ven. Ven, va. No, 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 que se va para la planta. Vela. Venga aquí. Venga, va. Va, vine afuera, Vela, va. Venga, pececillo. Vamos. ¿Qué pasa? Pues ya. ¡Ah! Bueno, Vela, que lleva todo el camino buscando el agua, ya se ha pegado su chapuzón. Miradla, que lleva el culo ahora en plan gris un poco. Y estamos dando aquí una vuelta por el estanque de bañolas. No, 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 esto es un campo que hay al lado, el estanque está aquí al lado, pero estamos dando toda, toda la vuelta al estanque a ver si estas se cansan y se duermen hoy. Hola. 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 Ya hemos vuelto de hacer la super excursión por el estanque de bañolas. Iba a decir estanco, un vez estanque. Y voy a haceros el house tour, en plan, el apartamentito tour. Porque, a ver, tenemos. Esta es la puerta de entrada, que al lado también tenemos esta super ventana que hemos abierto porque tiene, tiene mosquitera y así, pues, corre un poco al aire. Entonces, entramos por aquí. Lo que vemos es la escalera que sube a lo que sería el altillo, donde está el dormitorio. Y aquí abajo tenemos esta parte de aquí, que es en plan salón, con un sillón, el sofá, la mesita. Una alfombra, nuevo modelo de Ikea, que se llama Belastorp. ¿Qué? ¿Qué gorda? ¡Oh! ¡Sí! La gorda, la gorda que se ha bañado en el lago. Que, mirad, se ha pegado un ostión porque ha intentado saltar una zanja y se la ha comido con el morro. Y se ha metido en el agua. Bueno, sigo. Esta sería la zona de comedor, la cocina, que el armario es más grande que la cocina. Enrique está preparando la cena, su cena. Y luego, esto de aquí es el baño, que tiene nada. El platito de ducha y el baño. Y ya está, fin del house tour. Bueno, va, voy a subir arriba. Vamos a subir arriba. Sin matarme. A ver, el cuenco de la vela. Vale. Bueno, pues, no, quieta. Siempre quiere subir, pero no puede, porque luego no puede bajar. Y esto es el altillo. Que tiene aquí, bueno, pues nada, mesita de noche y una súper cama enorme. Me he quemado un montón. Eso que yo haga crema para parar un tren. Ahora me pondré cremita de ratón de. Porque tengo una cara, o sea, una cara horrible. Tengo estas dos aquí, trabajando las narices. Pues ya lo habréis visto antes que cuando hemos llegado ahí, la perra de la casa que se llama Carmen. Que es, yo creo que es una mezcla de Stuffy con algo. Porque es como una vela, pero más pequeñita. Y, bueno, es más American Stanford que no Pitbull. Y se han hecho, bueno, bastante amigos. Nada más bajar el coche había la Carmen y otros dos perros así, un Westy. Y un topito raro. Y sí, los vecinos de Aloté en un niño. ¿Quién ha venido a decir buenos días? Carmencita. Toma ya. Carmencita. Hey, Maggie. Ya vale. Carmen. Abuela, abuela. Déjala, déjala. Vela. Es que... Magui también... Magui, bro. Suerte vale. Vela. Le toca el cul. Magui. Magui. Poc a poc. Vela. Vela, ¿qué es eso? Magui. Magui me acaban de morar de los caballos. Vela. Mira. Buenos días. Hola. Vela, brau. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vela. Brau. Hola. Hola. Ay, que estás almorzando. Son... 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 Sí, son... Son mancillos. ¿Eh? Son mancillos. ¿Qué pasa? Sí, mira. Sí, claro. Son súper suaves. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? No es la Magui, ¿eh? Mira. Magui. Vela, mira que te hablaron en el cul. Mira. Mira, mira. Mira. Quiero levantarlo. Espero que la abuela. Ya tenemos a Magui lista con su chalequito. Vela, Vela. ¡Vela! Dona, Vela. Dona. Dona. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Pero qué manera de nadar es esa? Me aparto, que me ha duchado. ¿Qué, Magui? Pelota, perro. Lago. Pelota. Se ha duchado. Ha buceado ahora, ¿eh? Estábamos paseando con las chuchis. Que hemos venido a un trozo de bosque. A la de la finca donde estamos. Aquí abajo está lo que tienen para entrenar los caballos. Y Carmen, que se ha quedado durmiendo en la terraza, ha venido a buscarnos. Y nos está llevando a casa ahora. ¿Qué es, mona? Esto sí que es un cerdito. Mírala. Mírala. Estamos paseando, viendo los caballitos. Y hemos llegado a un sitio donde hay dos potrillos súper monos. Mírala. ¿Qué ha empezado el cerdito? Bueno, esta parte de aquí tiene más establos. Aquí tiene como una pista de entrenos. Y aquí hay más establos, que ahí veis otro caballito. Y ya se están aquí, living la vida. Hay un montón de moscas de estas súper pesadas. Ay, qué mon. Y ya se están aquí, living la vida.